¡Aplausos! ¡Aplausos! Está embarazada, es la cabra en la esquina, esa cabra suelta que no hace nada Y ese vecino nuevo, me han dicho que es medio raro Es solterón maduro y pasea el perro en el vecindario Es solterón maduro y pasea el perro en el vecindario Vieja caguinera, vieja caguinera, vieja caguinera O sin cueta rojo Vieja caguinera, vieja caguinera, vieja caguinera Andáis sapeando Vieja caguinera, vieja caguinera, vieja caguinera O sin cueta rojo Vieja caguinera, vieja caguinera, vieja caguinera Andáis sapeando Ay, el uniche, no sabéis nada lo que pasó allá a la vuelta Oye, pillaron a la señora María con otros rayos, oye La surcieron a palo Ah, y no sabéis nada, al chico Luño lo pillaron con una cuestión Le creó una volta de algo, se lo llevaron preso Ay, amiga, si aquí ya no se puede vivir No saben a vecinos, ese vecino pelado Con una cabra joven a su señora la ha borreado Ya no me cuente nada, usted solo arma lío Ese pelado sin vergüenza, ese pelado es mi marío Ese pelado sin vergüenza, ese pelado es mi marío Vieja caguinera, vieja caguinera, vieja caguinera O sin cuero tarro Vieja, caguinera, vieja, caguinera Vieja, caguinera Andáis sapeando Vieja, caguinera, vieja, caguinera Vieja, caguinera O sin cuero tarro Vieja, caguinera, vieja, caguinera Vieja, caguinera Andáis sapeando Llego, Santa Reyes, papá Ay, esto de los caguinos ya me tiene loca Siempre me tienen algún problema Claro, claro, que siempre soy yo Que soy yo, que soy yo, que soy yo Es mentira Eso para que sepan, yo no soy así Oye, pero Sofía, ¿te quiere el aire? ¡Échate! ¡Anda impuros ariando! ¡Cállate vos! ¡Volao!